y qué es lo que 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 mi gente oye lo hice por instagram pero tal vez por aquí no lo sabe nadie voy a tener que comprar mod flap me metí en una construcción yo creo que el vídeo ya lo voy a tener disponible pero arranqué los cuatro días los cuatro buenos 33 mod flaps los del trailer y los del camión ahora sucede que si se dan cuenta esto era lo que yo tenía pero yo lo tenía ni que lado yo lo quiero poner negro y miren cómo queda que le falta un pedazo porque estos son los de los super singles y ahora yo tengo dulis eso bueno lamentablemente para mí al romper los mod flaps voy a tener ya que cambiarlo todo porque entienden como que voy a tener que comprar el hanger el mod flap hanger eso de aquí el hierro y voy a tener que comprar los mod flaps ahora hay que medirlo porque tienen que estar seguros que estos tornillos sean a la medida cuando todo lo compren porque si lo compran diferente puede ser que no quepan en el hoyito y entonces ahí vayan a tener un problema también tienen que saber cuánta pulgada es que tiene que tener aquí tengo una cinta vamos a ver si con una mano ahora si los de hierro tienen 27 pulgadas miren y sobra pero yo mirando desde el chasis hasta la goma tienen casi pero son 34 pulgadas pero son 34 pulgadas yo necesito un mod flap un hierro de más o menos 34 pulgadas mirenlo aquí como está ahí ahí es que está derecho esa sería la medida y este mod flap ya que estoy aquí lo medí desde aquí abajo hasta allá y tiene alrededor de 27 pulgadas entonces necesito uno más o menos de ese largo 28 o 27 pulgadas para que llegue así ahora tengo que buscar a ver alguno de 30 pulgadas 34 pulgadas 27 de largo si consigo uno de 30 voy a tener que mocharlo pero esa es la medida tienen que saber esa medida pero lo más importante es esta es la medida de este tornillo antes de comprarlo tienen que asegurarse de que lo vayan a comprar bien este es de 2 pulgadas y media como yo lo sé pues usted mire desde ahí desde el medio del tornillo hasta ahí hasta el medio de este tornillo otra vez también donde está el 6 entonces serían 2 pulgadas y media entonces vamos a buscar hangers que sean de 2 pulgadas y media 2.5 pulgadas y media para que entre ahí porque si no no va a entrar pero yo lo voy a comprar por amazon los dos negros no sé si lo compré derecho o lo compré de lo que son un poquito como torcidito aquí que doblan el foco son así pero de acuerdo a lo que yo pueda conseguir lo voy a comprar los de atrás por suerte no rompí mira todavía está enlodado no rompí el el coso pero si lo dobló pero ya yo lo enderezo otra vez no lo rompí el bracket de aquí el de aquel lado ah mira el de aquel lado está un ching doblado vamos a ponerle un ching más pero el de aquí también supongo que con uno de 30 pulgadas vamos a ver lo estoy haciendo todo con una mano bueno mira de 30 pulgadas va a ser si el 30 ahí llegaría ya hasta ahí con uno de 30 estaría perfecto 30 por 24 si no me equivoco voy a ponerlo allá 30 por 24 sería también lo de aquí abajo no hay que comprarlo caro al fin y al cabo el trailer es rentado yo lo he visto en amazon a 25 30 40 dólares el par estoy aquí en un truck watch para lavarlo porque está como un vuelco después de salir de ahí también pero nada esténse atentos ya cuando ustedes vean el próximo vídeo ya va a ser cuando me llegue y lo vamos a instalar lo voy a pedir por amazon estoy seguro que eso va a aparecer por amazon ya te saben lo van a haber pasado algunos 3 4 días cuando me lleguen y ahí lo hacemos la instalación porque no hay que pagarle a nadie para quitar esas dos tuercas esas dos tuercas esos tornillos de ahí y esos tornillos y montar los otros lo veo súper simple pero ya ustedes saben atentos ahí viene el otro vídeo y aquí estamos otra vez bueno ya han pasado un par de días todavía no me han llegado los mod flaps ni los hangers pero decidí venir a soltarlos antes de que me lleguen ahora sucede los cuatro tornillos de aquí son de 12 pulgadas 13 pulgadas los números 12 13 que vendían siendo de media pulgada ahí están las dos medidas 13 en una llave o cuando dicen media pulgada pero esos son los que van ahí esos tornillos estaban más duros que el diablazo y los cuatro se rompieron los de este lado y los de este lado pero entonces preguntarían por qué tu oh mira la que mira algunos se rompían mira algunos no se rompieron otros no pero estaban súper oxidados eso fue un lío para sacarlos ahora sucede qué nada tuve que comprarlo déjame ver aquí están vamos a ver fui a Lowe's y lo compré de acero inoxidable para poner los nuevos mírenlo aquí la medida mirenla ahí 5'16'24' de una pulgada con la tuerca pero la que tienen la no sé cómo se dice pero la que tienen el plástico adentro que es para que no se salgan pues son las mejores para la vibración y toda la vaina las tuercas serían la misma la de 5'16'24' so ahí están ocho de estos y ocho tuercas tuve que comprarla como 25 o 30 pesos ok la del trailer era esta la del trailer al ser inoxidable esa sí no se rompieron esa es una de las que van allá traen el trailer yo me llevé esa como referencia para comprarla la nueva para ponerla ahí bien hasta ahí está muy bien ahora sucede para poder quitar esta vaina de aquí oiga van se van a volver unos hombres flojando eso esas son 19 19 ok ehh ingénsela como ustedes puedan pero la mía estaba súper dura de quitar yo tenía una una llave y la pude quitar ahora la de este lado y se la quité esa me está dando mucha brega le eché penetrante pero no quiero probar y se está dañando yo lo que voy a hacer es que fui yo tengo una antorcha bueno tengo el cosito de la antorcha so ahí mismo fui a a Lowe's y compré el butane ahora vamos a calentarla para aflojar esa tuerca para dejarla afloja para cuando llegue una 19 ok vamos a meter mano miren aquí yo tengo esta que me trabaja bacanísima me deja al ser más gruesa me hace hacer más fuerza con esta fue que pude porque con esa 19 oye van a tener que buscar un trapo un tubo algo para hacer palanca para poder soltar ahí porque miren eso va a ser más duro que el diablazo pero vamos a meter mano me puse dos guantes para poder agarrar y vamos a meterle fuego a ver si con esto podemos calentar para aflojar oye ya le dimos fuego y mira como aflojó de una vez miren miren el bajo estaba más ah me pierdo ahí estaba más duro que el diablo so ya ahí está muy bien ya por lo menos tenemos esto quitado eh a ver ya este está flojo ya nada más esperar ahora me dirían oh por qué por qué tú le quitaste eso la cosita de abajo por qué por qué ahora vamos aquí ahora tengo aquí sucede que yo necesito esto la plaquita de abajo que van abajo de los de los mod flaps eso es D.O.T. requirement tú tienes que tener tape eh reflectivo abajo de los mod flaps al igual que cuando te exigen tener aquella que están allá bueno esa reflective tape ahí arriba en la misma M o sea tú tienes que tener eso por eso tuve que quitarle los cuatro que estaban ahí para ponérselo cuando lleguen pero ya ahora vamos para que lleguen eh te voy a dejar la foto no me acuerdo cuándo me cortaron pero miren ahí ahí está la foto de los dos hangers y los mod flaps que pude conseguir bueno ya te dejamos para que lleguen y después lo instalamos bien aquí estamos otro día han pasado como qué como cuatro días tres días y por fin llegaron los mod flaps y la barra lo malo fue que nada más me llegaron dos de los mod flaps so el trailer falta nada más me pudo llegar un solo paquete de dos so se lo voy a poner al camión y cuando me lleguen ya aquello que no sé cuándo me va a llegar supongo que dos o tres días más para delante ya fue que ustedes lo saben eso nada más es ponerlo pero por lo menos esto es que vamos a comparar aquellos los pequeños con los grandes miren ahí qué bonito no habían están flat black todavía con brillo así se van acuérdense lo que le dije de dos pulgadas y media de separación es el camión mío y lo que le dije de esto que por eso que lo necesitaban quitarle los otros porque esa vaina cuesta como unos cuarenta o cincuenta dólares el par eso se lo vamos a poner aquí pero miren qué bonito están los mudflaps así mismo la gotería negro entero sin nada le voy a dejar el link de de amazon de donde lo compré aquí esos fueron los que pude conseguirles para el el hanger y aquí está el link para los mudflaps salieron súper baratos tienen buenos reviews por si lo necesitan por lo menos yo sé que los muchachos los que tenían súper singles y ahora tienen duallys como yo van a necesitar un hanger más grande lo vamos a comparar ahora cuando yo lo déjame desconectar ese para que lo comparemos lo pongamos uno al lado del otro pero vamos a meter mano con eso ahora miren lo agrega desmontado un poquito más grande no dije que mucho pero ese era el más grande que había treinta pulgadas si no me equivoco pero vamos a a limpiarse un poquito si necesito echarle un chino de pintura de hecho con un cepillo de de alambre que tengo por si tiene rost todas las cosas siempre yo estoy arriba de todo eso oxidadito vamos a meter mano en eso entonces con esto yo siempre le doy y tengo el spray ahí arriba para echarle siempre lo he dicho ven arriba de todos los oxidadito que ustedes le vean miren ese fue uno que yo arreglé una vez miren hace mucho miren pero hace mucho de eso miren nítido no he tenido que echarle si para los que preguntan desamarcan ese es el con brillo hay uno sin brillo pero es el que tiene brillo petroleum rust ahora vamos a echarle un chino de brake cleaner aquí porque como le eché penetrante para limpiarle el brake cleaner después dale y le vamos a dar esta también miren lo bien que queda y ahí está lo más limpio posible ya le eché ya le eché ya le eché el brake cleaner era ese el óxido ahí como estaba ahora vamos a darle con esto para que ustedes vean el antes y después la primera mano acuérdense que esto no es para un certamen de belleza simplemente es para que el rust no siga vamos a esperar un ratito que se seque para echarle otra mano pero y ahí por lo menos eso se va controlando eso de ahí los que se juntan un hierro con el otro como ahí esos son casi imposibles yo le echaba cada rato a eso pero donde un hierro se junta con el otro miren muchachos eso es el diablo para controlar ese rust a ver si le doy un ching ahí para echarle pero por lo menos así se quedó la segunda mano le dimos un ching ahí nítido mejor de ahí yo no lo quiero ese lado estaba bien oxidado y aquí quedó se chorreó un ching pero eso no es nada acuérdense no puse el tamaño de belleza el punto es que el rust se pare y ha trabajado porque cada vez que yo consigo uno le echo y lo para pero como le digo en las conexiones de hierro con hierro es difícil hay que se pare así vamos así vamos ahora cuando lo puse déjenme yo ahora si cuando lo ven ahí que ya está puesto miren toca el piso lo que yo lo hice fue que lo recorté un poquito miren a este este pedacito que se yo una una dos tres pulgadas tal vez dos pulgadas y medio ay te puedo decir si son dos pulgadas y medio como dos pulgadas y medio casi tres el tamaño de esta vainita se lo corte abajo para que quede un poquito levantado del suelo ponerlo aquí así queda un poquito levantado bueno vamos a terminar por suerte yo tenía arandelas de acero inoxidable solo estoy poniendo una por el lado de afuera y una por el lado de adentro porque no quiero que se como que se vaya comiendo esto aquí entienden si quieren compren dos arandelas yo la tenía por suerte así que para que vayan vayan ahí vamos vamos a seguir montando bueno señores así quedó nítido del suelo un poquito levantado lo puse pero quedó bacano el sprint trabaja eso trabaja nítido porque acuerdan que tiene un sprint todo está bien todo está bien pero ya ustedes saben acuérdense que el motivo de estos videos yo arreglando vainas es que si yo puedo ustedes lo pueden hacer y no guarden no gasten dinero en la bomba haciendo este tipo de cosas solamente cuando ustedes se paren o tengan tiempo me dan mano ustedes porque para ponerle eso aparte de que sale muchísimo más barato como lo compré por amazon si lo compro directamente en la bomba me sale más caro cada pieza y aparte te cobran por hora que se yo 125 130 dólares por hora tal vez te dicen que dos horas por hacer eso me tocó como alguno que bueno sin contar la pintada si nada más fue ponerlo y eso media hora 40 minutos ponerlo pero ya ustedes saben lo que les dije lo del trailer ya eso es sentido común el mismo proceso voy a esperar que llegue ya en la semana que viene no sé par de días más y nada más ponerle los cuatro tornillos eso allá atrás y ya se resolvió pero nada mi gente me cuido nos vemos la próxima chau